Buenas tardes Miranda, Miranda Rebelde, Miranda Cimarrona Venimos de uno de los encuentros más hermosos, candentes y calientes que hemos experimentado en muchos años Déjenme decirles, lo que hemos encontrado apenas tocamos la tierra de Barlovento es puro amor a la revolución, pura pasión patria El espíritu de Chávez vivo en los cimarrones y en las cimarronas ¡Que viva Barlovento! Bueno y si es por nosotros, nos quedamos a bailar hasta el amanecer aquí en la Plaza Bolívar ¿Verdad? ¿Sí va? Quiero saludar al maestro Pablo Rada Perucho, hijo de el gran maestro Pablo Rada Pedro Saludo Perucho Saludamos en la puerta Bueno, venimos, miren, llenos de papelitos Cada papel es una esperanza Cada papel Es una propuesta, es un proyecto Hay papeles que vienen mojados de lágrimas, de angustia y dolor Y debe saber el pueblo venezolano que estos papeles llegan a un buen corazón Y uno por uno, los seguiremos atendiendo con amor, con paciencia, con trabajo, con dedicación, uno por uno Sepa usted, mujer venezolana Yo le decía, Elía, ayúdame un poquito por aquí, por favor Yo le decía a una mujer que venía llorando Y se lo dijo un muchacho por allá en Guarena, Guatire De 22 años Estaba llorando Yo le decía, ¿por qué llora? No es tiempo de llorar Es tiempo de luchar Si ahora es que hay esperanza Si ahora es que hay futuro Si es tiempo de luchar Imagínate tú, le decía, tú tienes 22 años Sí Yo cuando tenía 22 años Tu edad no tenía esperanza de nada Ni de conseguir trabajo, ni de estudiar, ni de una vivienda Ni que mis hijos tuvieran futuro Hoy tú tienes 22 años Y tienes una esperanza renovada para todo lo que es la vida Vas a tener tu vivienda, le dije Porque estamos construyendo las viviendas del pueblo Un muchacho ha chinado, él Me disculpan, pero vengo empapado de sudor por culpa del tambor Todo lo que digo, todo lo que con verso me sale en verso Vengo empapado de sudor por culpa del tambor No, no, iba a decir otra cosa, mejor no la digo Miren, este muchacho un poco ha chinado Joven, 22 años, está en Guatire Y Fíjate este pañito, cuando yo lo muestro así porque me quiero secar ¿Verdad? Eso es A buen entendedor Muchas palabras Miren, muchacho entonces Bueno, estaba llorando y le dije, ¿por qué tú lloras? No, porque yo vivo mal aquí Pero no llores, mijo, el tiempo de trabajar Organízate Participa aquí, participa ¿Ya estás trabajando? Estoy trabajando Tengo dos niños, ¿tu esposa está trabajando? Está trabajando Tus niños están estudiando, los dos están estudiando Le dije, entonces Estás trabajando, tienes un ingreso Tienes a tus muchachos estudiando La vivienda Gracias a Dios existe la gran misión Vivienda Venezuela La vivienda te llegará Te llegará Bueno, llegaste a mí Te va a llegar un poco más rápido Porque ya conozco directamente tu caso Y está resuelto, le dije Así que no es tiempo de llorar Es tiempo de luchar, de construir De mirar hacia el futuro Ese es mi mensaje Y se lo dije a él Y luego había aquí entrando a Curiepe Aquí, ¿verdad Elías? O en Higuerote En Higuerote Una muchacha también, 24 años Trae un muchacho, un niño, bien bonito él Y la saludamos Y yo veo que ella viene llorando desde lejos Entonces me preocupo, ¿no? Porque yo venía en un carro Nos bajamos Ojalá esas imágenes las saquen ¿Verdad? Las pudiera ir sacando ya en vivo, así Porque es una explosión popular ¿No? Mira, estoy entrando en Higuerote Y yo me bajé del carro Nos abrazamos Caminamos Nos besamos Y de allí nos volvimos a montar Y allí en un momento dado Yo veo a la oleja en la multitud Veo A una muchacha Vine con un niño Llorando Entonces yo Por favor, háblenle paso Le digo yo a la gente Le dan paso y me llega a la ventana Y mujer, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué necesito una vivienda? Y llora Entonces yo le digo Lo que yo llevo por dentro En el corazón Siento tu dolor Pero sobre todo Creo que no es tiempo de llorar Le digo yo a ella Es tiempo De trabajar De luchar De esperanza De vida De esperanza renovada Mira, ahí empezamos a brincar La gente lo agarra a uno Lo abraza Lo estrapuja Le da un beso en la barriga Le da un beso en el cachete Mira, la señora me abrazaba Y me decía Que Dios te bendiga Me decía la señora Ve con Dios Nicolás, ve con Dios Que todo va a salir bien Eso me lo dijeron Todas las mujeres Que me abrazaron Las mujeres me decían Ve con Dios, Nicolás Que todo va a salir bien Y los hombres Me decían Maduro no afloje Duro, maduro Me decían Yo le digo Ahora es que voy duro Le dije Para que usted vean los mensajes La mujer más maternal Lo bendice a uno Lo abraza Y le da su beso Y le pide a Dios Porque todo salga bien Y porque triunfe la paz Triunfe la verdad Y los hombres Mensaje de fuerza Para adelante Maduro No vayas a aflojar Todos los hombres Que saludamos desde Guarena Guatire Higuerote Y aquí entrando a Curiepe ¿Ah? Y esa mujer entonces Me llegó Ahí tuvimos que sentarnos A saludar Después por el camino Y luego cuando llegamos Aquí a Curiepe ¿Verdad? En esos casos Es bueno tener siempre Un carro descapotado Tiuna Para uno poder abrazar Acercarse cada vez más Como pasó aquí En la entrada de Curiepe Y entonces bueno Saludamos a la señora Para terminar Testimonio Y le dije lo mismo Eres una mujer joven ¿Estás trabajando? Sí ¿Tu niño está estudiando? Sí ¿Cómo está tu familia? Bueno, bien ¿Tu problema es vivienda? Sí No llores mija Le dije Tú crees Vamos Ponte aquí al frente mío Le dije Tú crees Que si hemos construido 800 mil viviendas Y vamos rumbo Al millón de viviendas Este año Y en el 2018 Entregaremos la vivienda A tres millones A ti no te toca Tu vivienda Como mujer trabajadora Venezolana Sí creo Me dijo Llorando todavía ¿Y por qué llora? Porque tengo una necesidad Digo bueno Si todos nos ponemos a llorar No No es tiempo de llorar Le dije Es tiempo de luchar Y eso le digo Al pueblo de Venezuela Es tiempo de luchar Por defender Esta esperanza Esta realidad Este modelo socialista Eso fue en la carretera ¡Aquíde! ¡Curiepe está contigo! ¡Curiepe está contigo! ¡Curiepe está contigo! Ahí estábamos llegando A Curiepe Esto ustedes lo van a ver Aquí nada más Las televisoras privadas No lo sacan Ni de broma Esta fuerza del pueblo Mira Impresionante Ahí nos bajamos Nos conseguimos Con un camión de sonido Estaba animado Por un compañero No sé si está por ahí A mí me impresionó mucho Como animaba a él Yo creía que tenía Una grabación Del comandante Chávez Porque él habla Cuando me di cuenta Era él que estaba hablando ¿Cómo se llama él? De Cantón De Cantón ¿Dónde estará? Habla igualito a Chávez Impresionante Y la gente se emociona Cuando escucha ese tono de voz La gente Vibra 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 Grita De Caucagua De Caucagua De Cantón De Caucagua Un saludo Bueno un saludo A toda la gente de Curiepe Desde el monumento al tambor Se llama Hasta la plaza Bolívar de Curiepe Lo que hicimos fue una marcha De amor De pasión Y aquí entrando En la calle El Cristo De la calle El Cristo A la plaza Bolívar Tambor Tambor Bueno de Cantón Eso pasa por el frente Muy bien Un mi Mire Un micrófono Este hombre Nos recibió Y yo creía que era una grabación De Chávez Danos un saludo Pero como nos recibiste Saludo para todos Buenas tardes camaradas En nombre de la patria Placer saludarlos ¡Viva la revolución bolivariana! Que estamos reunidos Saludos señor presidente Y demás Todos ustedes Bueno un placer Yo como siempre he hecho Mi trabajo a lo largo De la historia No Uno Ustedes saben Desde aquel 4 de febrero Del 92 Me inicié Yo era un imitador Rapero Pero me siento contento Feliz Con el comandante Me olvidé del rap De todas aquellas cosas Uno Imitando Cantando Que se imitando A Michael Jackson No, 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 no Ahora es revolucionario Para rato Chávez Me enseñó tantas cosas Y para mí Un placer Hola Nora ¿Cómo está Nora? ¿Cómo está Nora? Nora como siempre Candidata Vale Bueno El 6 Todos a votar Por los candidatos Ustedes saben No, a la asamblea Sea como sea Vamos a ganar ¿Cómo? Pero habla pues ¿Cómo es que tú Me recibiste? Aquí, bueno De Encanto Berry De Encanto Berry Los que quieran patria Vengan con nosotros Vengo a alertar al pueblo Acerca de las intenciones Del imperio Bueno Lo que pasa es que Ustedes saben Bastante pueblo hay aquí Bastante historia hay aquí Y bastante cojones Para defender la patria Carajo Viva la revolución bolivariana Un placer Viva Así nos recibieron En el monumento al tambor Y ahí entonces Fuimos acercando el camión Acercándolo Para poder entrar Porque Veníamos en un carro cerrado Y Caminando iba a ser bien difícil Mantenga las imágenes Por favor Caminando iba a ser Bastante difícil Y largo Hubiéramos llegado aquí A las 10 de la noche Entonces yo le propuse A la gente Vámonos en el camión Vamos con un poco de música Vamos con Den Cantón Berry ¿Ah? Tiene nombre francés Descantor Berry Descantor Berry Castillo pues Y Vámonos Mira ahí nos vinimos Pues ya brincamos Al camión Veníamos con la gente Muchachas Niños Niñas Es Es realmente Un huracán de amor Lo que hemos sentido Hoy en el estado Miranda Le doy las gracias Al estado Miranda Aguarena Guatire Araira Higuerote Curiepe Virongo Caucagua Miranda Miranda Vamos Miranda Levántate Miranda A vencer Miranda Que suena el tambor De la victoria Tierra de cimarrones Lo que cargamos por dentro Es las pilas Mira A millón Esos tambores Yo no sé si ustedes lo sienten así Pero yo cuando toco esos tambores O los siento cerca Lo que siento es que Es como Varios voltios Que se le meten por la sangre a uno ¿Verdad? Por los huesos Uno se va como recargado ¿Ah? Se le quitan todos los dolores ¿Ah? Se le quitan todos los insabores Al tocar Al sonar Y al gozar Del tambor de Curiepe Y de Barlovento Bueno Compañero Elías Agua Milano Querido camarada Jaiman Eltrudy Nora Delgado Diputados Diputada Compañero Reinaldo Iturrisa Ministro de Cultura Queridas camaradas El grupo que nos recibió Me dicen que se llama Escenario Negroide ¿Correcto? A Pedrorrada Perucho 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 Aquí tenemos a varios compañeros Compañero Jesús Agustín Monterol Alcalde del municipio Pae Liliana González Alcaldesa del municipio Brión Américo Mata También de Curiepe Presidente de Corpo Miranda ¿Tú bailas tambor Américo? Bueno Nos lo vas a mostrar Ya afuera ahorita También está Ramón Gómez Rayac ¿No? Ahí dice el Rayao El Rayao Alcalde del municipio Burós Elber Vivas Alcalde del municipio Pedro Wall Jaiman Eltrudy Presidente de la misión Transporte Camarada Jaiman Eltrudy Nora Delgado Arquieli Perfecto ¿Dónde está Arquieli? Arquieli Perfecto Se quedó bailando tambor Compañera Natacha Castillo Presidenta de la Fundación Cultural Del Estado Miranda También baila tambor Bueno Un saludo a todos los músicos A las músicas Artistas Cultores De toda esta gran región Que está llena de tanta Historia Que tiene tanto Amor Dado y por dar Igualmente quiero saludar Al General Argote Jefe La Patria sigue Jefe de la Zona Defensa Integral Del Estado Miranda Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Quiero saludar también a la primera combatiente Doña Silvia Flores Silita A todos los ministros Ministras Bueno hemos venido un día de verdad Muy Bonito Muy favorable Estuvimos haciendo la prueba De una tremenda obra En Guarenas Guatires Una tremenda obra Que se ha ido levantando Compleja De mucha inversión En dólares En bolívares Saben ustedes Que el petróleo Se vino Abajo El imperio estadounidense Ha atacado El mercado de petróleo Y nos ha bajado el petróleo De 100 dólares A 35 Y yo lo dije en enero Haciendo de tripas corazón Llueve Truene Relampague Venezuela va a tener sus recursos Para mantener los planes de vivienda De vialidad De infraestructura De cultura De educación Las misiones Las grandes misiones Así ha sido Este año ¡Así! ¡Así! ¡Así que se lo venga! ¡Así! ¡Así! ¡Así que se lo venga! ¡Así! 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 ¡Así que se lo venga! Así ha sido Este año Duro Año duro Duro Nos han dado Con todo Pero gracias Al modelo Creado por el comandante Chávez Con las misiones Grandes misiones Las inversiones Hemos ido haciendo El milagro Debe continuar El rumbo Para hacer el milagro Yo veo Esa obra Por ejemplo O hace unos días atrás Antes de salir A la Arabia Saudita Inauguré La línea 5 Del metro Y digo ¿Cómo hicimos esto? ¡Qué esfuerzo! ¿Verdad? ¿Cómo es posible Hacer milagros así? Que los recursos Caigan Y las obras Se mantengan Y seguir construyendo Vivienda Y a ningún muchacho En este país Le ha faltado Su escuela Su liceo Su universidad Y a nadie Le ha faltado Su trabajo Porque hemos mantenido El nivel de empleo Y hay que incrementar La creación de empleo Y cuatro aumentos Salariales Este año Y vamos a llegar A tres millones De pensiones Y pensionados ¿Cómo? ¿Cómo se hace el milagro? ¿Gracias a qué? Al socialismo bolivariano Que creó Nuestro comandante Hugo Chávez Así de sencillo Por eso tenemos que Defender el modelo Inclusivo Nuestro modelo Nuestro modelo Los enemigos De la patria Hacen lo mismo Que hicieron Que hacían A Perucho Que hacían Contra nuestros abuelos Los traían Esclavos de África Y cuando Se simarroneaban Decían que eran Criminales Y los perseguían Como criminales Si los capturaban Los azotaban A veces los descuartizaban Y los condenaban Los condenaban Por querer ser Hombres libres El mundo al revés pues Más o menos Pasa así también Nosotros construimos Las viviendas ¿No? Nosotros mantenemos La educación Y la acrecentamos Y le damos La canaima A los muchachos Me encontré ahorita A unos niños Elías ¿Verdad? De una escuela De la gobernación Que no le han dado Canaima Yo digo Mire Este señor Caprile Radoque Es tan incapaz Que no es capaz De comprar Unas computadoras De las escuelas Que él mantiene Y darle computador A los niños ¿Ah? ¿No les parece? ¿Quién le da Las computadoras A los niños? Caprile Radoque O la revolución Hay que despertar Está bien Está bien Pero pasa como Con nuestros abuelos A quien condenan Es a Maduro Maduro es malo Maduro es culpable De todo Pero Maduro Le da su computador A los niños Maduro le da Todos sus libros Para que estudien Maduro construye El metro Maduro construye Las viviendas Pero Maduro Debe ser Fusilado Descuartizado No es lo mismo Ustedes lo pueden Entender más Porque tienen La historia viva Aquí Y los abuelos Todavía se recuerdan Aquí Maduro es un cimarrón Y voy a ser Cimarrón Toda mi vida Nosotros somos Unos cimarrones Porque queremos Ser hombres libres Y mujeres libres Tenemos que reflexionar En cada evento Que hagamos Reflexionar Estos eventos Tienen que ser Jornadas Para Fortalecer Nuestros valores Nuestros valores De pueblo Solidario Trabajador Rebelde Luchador Para reflexionar Para sacar Conclusiones De las cosas Que hacemos A veces vamos A una velocidad Muy alta De las cosas Que hacemos Y no reflexionamos Lo suficiente De camino andado Por eso Cuando yo llego Por ejemplo Hoy a Guarenas Guatires Me encuentro Elías Agua allí Me encuentro A Jaime Manablanca Al Potro Y subimos Y veo aquella obra Digo Milagro Nos montamos En el tren Y ya probamos Porque Eso lleva muchas pruebas Porque se hace Toda la estructura ¿Verdad? Pero después Viene la nivelación Se ponen los rieles Y se va nivelando Y se va haciendo pruebas De nivelación Hasta que queda Perfecto Y se continúan Las obras Ya las estaciones Ustedes las verán Cuando las inauguremos Pueden ir A pasear Para allá Porque vamos A poner bien bonito Un boulevard gigantesco De Guatires Hasta Guarenas Hasta allá Más de 4 kilómetros Ya las estaciones Están bien avanzadas Y yo me comprometí Con el pueblo De Guarenas Guatires Llueve Trueno Relampague En el 2016 Le estoy entregando Su obra Del tren De Guarenas Guatires Para el pueblo De esa región Mirandina Bueno Y de ahí Venimos para acá La belleza De toda esta región El verdor La luz Que tiene esta región Es una cosa maravillosa Verdaderamente Maravillosa A veces se pone a soñar Reinaldo Que habrán sentido Los abuelos Nuestros abuelos Cuando llegaron A esta región Con sus dolores A cuesta Yo lo dije En Ginebra No sé si algunos Ustedes Vieron el discurso Que di hace dos días En el Consejo De Derechos Humanos En Ginebra Porque la gente Calla Pero la gente No sabe Que este color De piel Son 500 años De mestizaje Y de lucha Que aquí hubo algo Que se llame El holocausto Africano Afroamericano Y que de esos dolores Venimos todos nosotros No olvidemos eso Que ese tambor No llegó No nos cayó El cielo Ese tambor Cruzó el Atlántico Con grillos En los pies En las manos Y de allí Y de allí Se fueron levantando Que sentirían Esos hombres Y esas mujeres Cuando vieron La maravilla De esta tierra Yo creo que eso fue Lo que les dio fuerza Para vivir Les dio la alegría De pensar Podemos ser libres Nuevamente De internarse En una montaña ¿Verdad? Y de mantener Sus cantos Su tambor De que Leguá Llegara Intacto Para recibir Sus cantos En todas estas tierras Americanas Los cantos de Leguá Al son del tambor De los pueblos Afroamericanos Nos debemos sentir Orgullosos De ser hijos E hijas De la madre África Orgullosos Y orgullosos ¡Gracias! Voy a cortar La maleza Voy a cortar La maleza Para yo hacer Mi conuco Para yo hacer Mi conuco El que lo pica Culebra Se asusta Con un vejugo Cuando venga Del conuco Cuando venga Del conuco Seguro voy a alabar Que bueno es comer El fruto Acaba hoy cosechar Dame la batea María Dame la batea María Ayer la puse En el rincón Y mi burro De tres patas Y mi burro De tres patas Lo voy a finca En la arena Lo voy a finca En la arena Como papá pinta El garabato Pa' cortar Pa' cortar Pa' cortar Pa' cortar a él El vejuco Y la maleza Trabajando Haciendo que trabajan Eso es pero Esclavo Y tú Negra Lorenza Siempre trabajando Con flojera Con orgullo Con orgullo Yo soy la negra Lorenza Negra del tuy Negra negra Noche con alma Tambor dormido Bajo mi pecho Tengo un dolor De candela Corazón rojo Por dentro Corazón negro Por fuera Corazón Sombra del blanco Tengo rebelde El pelo Tengo rebelde Las manos Manos trenzadas Al viento Mientras lanzo Al viento Un grito Yo soy La negra Lorenza Si San Juan A mí me cumple Si San Juan A mí me cumple Todo lo Que ha prometido Ay Juan Ay, gloria Yo le voy a hacer Un altar Yo le voy a hacer Un altar Con las piedritas Del río Ay, gloria María la Nigeriana María la Nigeriana Le está abordando A Jesús Mi Juan Ay, gloria Una turgica morada Una turgica morada Para morir Y en la turgica morada María la visa María la Y en la turgica morada Dile a la turga morada ¡Hasta la turgica morada! María, tú eres buena Dale a tu maracá, María Y oye cómo suena La gloria María, ¿cómo se suena? La gloria de Panamá, ¿cómo se suena? Yo lo he por la ribera volando, San Juan estoy contigo celebrando. La gloria de Panamá, ¿cómo se suena? Escucha la mar, escucha la mar, está grabando, está grabando. Escucha la mar, escucha la mar, ven como suena en la ribera, escucha la mar, escucha la mar, ¡golpe! ¡Golpe! Escucha la mar, 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 escucha la extraordinario que fuerza tienen esos niños además aquí en esta casa de la cultura, de la música que lleva el nombre de Pablo Rada al frente de la plaza Bolívar aquí en Curiepe bueno, va a funcionar no solamente la escuela de música de viento de tambores sino va a funcionar también un centro de artes escénicos con estos niños que bailan, que cantan las vivencias de de su comunidad, de su pueblo y además representan la identidad de su cultura y de su historia de nuestra cultura y de nuestra historia y un aplauso a este grupo escénico escenario negroide a Leonardo Muñoz su director yo quisiera una tenemos a Nora por aquí Nora es una mujer también de la cultura Nora ha transitado los caminos del teatro de la danza si le acercáramos un micrófono pudiéramos tener una opinión una orientación de Nora Delgado camarada adelante gracias gracias presidente bueno feliz presidente contenta de tenerlo aquí en nuestra tierra barlobenteña este suelo de gente buena gente bonita gente alegre gente revolucionaria feliz de que se haya recarregado con la energía del tambor feliz de que haya recibido ese baño de amor desde que entró a barlobente ese es un baño de amor sincero presidente nosotros aquí lo amamos gracias Nora nosotros aquí lo amamos lo queremos muchísimo y está bienvenido y bendito por esta tierra chavista de barlobente bienvenido presidente amén tu practicaste teatro Nora tuve desde la fundación en el teatro negro de barlobente en el mil novecientos setenta y cinco chamita pues chamita soy fundadora del teatro negro de barlobente soy parte del movimiento cultural de barlobente que recuerda de esa época estamos rumbo a la comuna bueno en esa época presidente nos costaba mucho expresarnos libremente no había un estado que protegiera la cultura de los pueblos no les interesaba la cultura original de los pueblos todo lo contrario presidente teníamos el modelo capitalista en miraflores el gobierno de miraflores respondía a los intereses del modelo capitalista y ese modelo no respeta la cultura original de los pueblos no le interesa la cultura original de los pueblos porque le interesa dominarnos desde su cultura por eso hoy nosotros defendemos y este 6 de diciembre vamos a la victoria perfecta para defender nuestra revolución cultural muy buenas reflexiones en hora vamos a seguir defendiendo presidente lo que orgullosamente somos nuestra cultura originaria afrodescendiente de donde venimos y la vamos a defender hacia donde vamos nosotros somos lo que usted hoy ha podido disfrutar aquí y lo que usted también es somos tambor somos barlovento somos miranda somos mayoría somos alegría Nora Delgado el nuevo liderazgo que se ha levantado en la revolución viene lo nuevo viene lo bueno viene lo mejor estamos en una renovación permanente así tiene que ser el ser humano tenemos que renovarnos todos los días en nuestro espíritu en nuestro amor en nuestras ganas de vivir en nuestra forma de ser renovar es mejorar porque por ahí hay quienes dicen de la oligarquía somos el cambio el cambio para qué el cambio para peor o para mal el cambio para atrás no Venezuela hace 17 años optó por hacer una revolución y la revolución es el cambio permanente es la renovación del cambio permanente eso somos nosotros lo bueno y lo nuevo el cambio permanente miren a Nora pues Nora una mujer que se ha forjado en la lucha de la cultura del arte de las calles y tenemos que ir reafirmando eso integrando los nuevos liderazgos que han surgido yo estoy feliz por los liderazgos que van combinando la experiencia la juventud que es la fuerza que es la fuerza que es la fuerza pues la experiencia de la juventud la pasión de la mujer cuántas lideresas mujeres han surgido no sé cuántas pues unas cuantas mujeres por aquí mujeres por allá por ejemplo uno va a un consejo comunal va a una comuna va a una VCH ustedes saben que es una VCH va a un CLP y lo que consigue el 80% mujeres líderes mujeres 80% de jefas eso es un indicador de cómo el país cambió eso no lo hacía antes hoy la mujer se siente segura de sí misma asume el liderazgo con seguridad con confianza con capacidad además lo que la mujer hace lo hace con pasión y lo hace bien lo hace con sinceridad nosotros tenemos que los hombres aprender mucho de las mujeres la pasión la sinceridad con que hacer las cosas y sentirnos estimulados a apoyarlas y apoyarnos en ellas para trabajar juntos hombres y mujeres unidos jamás serán vencidos igualmente bueno jóvenes como Jaiman el Trudy por ejemplo muchachos bueno que lo forjó el comandante Chávez ha estado trabajando con una gran capacidad todos los días yo le le dije que me continuara apoyando en la misión transporte ad honorem porque el estado Miranda decidió postularlo primero en la lista de todo el gran polo patriótico Simón Bolívar y yo le dije muy bien Jaiman suerte sé que vas a tener un gran triunfo vete a las calles a la batalla pero continúa ad honorem al frente de la misión transporte y mire como va la misión transporte con los taxis que acaban de llegar con los autobuses los metrobuses las líneas de metro la línea de tren ahora para Guarena yo quiero felicitar a este hombre también que desde el estado Miranda está levantando también con mucha fuerza un liderazgo para renovar la política en Venezuela Jaiman Danó te vi bailando tambor no es el fuerte de Jaiman Jaiman pudiera ser alumno a Perucho Jaiman puede venir por lo menos una vez a la semana y agarra clase a los dos meses ya debe bailar lo primero que tiene que aflojar es la cintura y luego con pasarlo con los pies así no y luego con los hombros y en la cuarta va la vencida ya te sales a bailar te comprometes a venir a clase Jaiman más nada Jaiman cuando tu participas de estos eventos junto a nuestro pueblo que encuentras que estas encontrando tu en nuestro pueblo en las calles aquí en Miranda Jaiman El Trudy gracias presidente primero que nada un saludo a todo nuestro pueblo amado de Barlovento sin duda una pasión desbordada como sentimiento primero que se recoge por todos los espacios de la Miranda profunda la Miranda que de a poco se ha ido levantando gracias al acompañamiento sublime pero también material y determinado de la revolución bolivariana no es poca cosa lo que ha acontecido en Miranda y particularmente en Barlovento al repique del tambor revolucionario en años anteriores de la cuarta república Barlovento era una suerte del patio trasero de Caracas región olvidada el esclavismo reeditado en los siglos 20 en el siglo 21 hasta que llegó el comandante Chávez y Elías Agua y mandaron a parar más nada pues a vida cuenta de todo el empuje que se percibe por todas partes presidente es verdad por donde uno mira por donde uno posa su mirada hay una obra de la revolución tangible e intangible y eso lo reconoce el pueblo el pueblo que ya sabe diferenciar cabalmente entre los encantadores de serpientes y la gente que se pone a su lado y combate y lucha a su lado hace pocos días una señora lideresa de la oposición visitaba Barlovento y para sorpresa nuestra la forma peyorativa como se expresó del pueblo barloventeño nos dejó atónitos si decía que en Barlovento lo que es es una suerte de nido de malandros dios santo esa es la visión de la oligarquía del pueblo y que ya aquí no sé ya Barlovento no es tierra ardiente del tambor sino tierra ardiente del fuego y del malandraje así lo dijo y y yo escuchaba a Elías en una bonita concentración que tuvimos hace unos días en Guatire darle una respuesta con letras mayúsculas a esa señora al decirle que no se podía esperar otra cosa de una descendiente directa de las oligarquías esclavistas que gobernaron en su momento a estos pueblos y que ya el pueblo liberado por Chávez y por la revolución decidió ponerlos en su justo lugar y ellos supurando desde el despecho de que ya no pueden manosear y desde el desprecio racista además ya no pueden manosear las riquezas del pueblo a expensa de su oligarquía y su privilegio de pequeños grupos bueno no les queda otra cosa que entonces despreciar al pueblo pero la respuesta va a ser resonante presidente como lo ha sido a lo largo de estos 16 años de revolución el 6 de diciembre pondremos en su lugar a esa manifestación de desprecio pero con alegría con repique de tambor con alboroso del pueblo mirantino y barlobenteño gracias presidente ajá pero ven acá está llegando un poquito mira esto es papelón con limón sin picante ustedes se ríen pues hoy es sábado papelón con limón para refrescarnos un poco porque la jornada ha sido compleja dura y de aquí salimos a una reunión nosotros estamos todos los días pendientes de todos los detalles de todas las cosas pendientes por eso es que como dice Jaimán el Trudy el único destino que tiene nuestra patria es la victoria no hay alternativa a la victoria 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 y más victoria aquí tenemos somos los hijos de la victoria más nada ajá pero de todas maneras Jaimán tiene que comprometerse está Perucho ya me comprometió presidente todos los lunes a las 9 de la mañana clases de tambor de 9 a 10 aprender a tocar y de 10 a 12 de baile la semana que viene que vamos a venir a inaugurar el bus cúpira que nos comprometimos en una jornada de calle llega a bus cúpira daremos la primera lección gracias a Pablo más nada recibiremos bueno listo comprometido ahí está tu esposa se vienen los dos juntos a mover el esqueleto por aquí excelente camarada bueno yo quiero también que nos haga unos comentarios Elías estábamos conversando aquí Elías siempre pendiente y preocupado hoy estuvimos conversando en la mañana antes de venir hubo unas pequeñas inundaciones en San José de Río Chico de Barlovento y ya inmediatamente dimos instrucciones para que Corpo Miranda y todos los organismos actúen y cuentan con todo el apoyo tienen que rápidamente atender a quienes hayan perdido sus enceres los problemas que hayan tenido igualmente Elías bueno siempre nos trae buenas reflexiones sobre todo este fenómeno de la revolución bolivariana Miranda Barlovento incansable Elías va para acá un día uno lo ve allá en Charayave en la mañana en la tarde en los teques y en la noche en Petare al otro día lo ve en Barlovento de punta a punta recorre Miranda Elías es un gran compañero leal a nuestro comandante Hugo Chávez es uno de los hijos de Hugo Chávez en esta batalla Elías además siempre trae propuestas ya veníamos conversando varias propuestas siempre necesarias para la salud para las obras públicas para la cultura para ver el nuevo barrio tricolor bueno Elías tú mismo eres pues lánzate gracias presidente primero dos breves comentarios ¿no? uno que ese amor que usted recibió y lo veníamos reflexionando ¿no? tiene que ver con yo creo es mi opinión con algo muy elemental presidente que usted no nos ha traicionado usted no traicionó a Chávez por primera vez en toda la historia de Venezuela después de la muerte lamentable de un líder fundacional como nuestro comandante Hugo Chávez quien lo sucede se restea con su proyecto bolivariano y socialista y por eso el pueblo lo ha recibido como lo ha recibido usted usted pudo escoger el camino el camino fácil pero no digno del pacto con la burguesía usted después me me recordé cuando usted me mandó a reunirme con el secretario de Estado norteamericano ¿se acuerda lo que él mandó a decirnos? que Chávez era un buen hombre pero que este modelo no era que nosotros éramos jóvenes que teníamos la oportunidad de rectificar ¿no? y de buscar el modelo capitalista que era el modelo que prosperaba y que ellos nos iban a apoyar ¿no? usted no usted cogió el camino de Chávez del socialismo gracias presidente y por ahí continuaremos siempre con lealtad con valentía y y Barlovento especialmente valora mucho la lealtad porque Barlovento es un pueblo sometido a tanta frustración a tanta burla y es el mismo modelo que que repiten lo que contaba Jaime viene una señora de familia esclavista a decir que Barlovento no es tierra ahora de tambor sino de malandros ¿no? sí le salió el tiro por la culata o ella claro quiere hacer una crítica además se la estará haciendo a su compañero que es el gobernador de este estado y que desmanteló la policía del estado mirando el vago mayor lo llaman el vago mayor y segundo presidente bueno el gobernador nosotros en Barlovento conocíamos al gobierno ¿verdad compatriota? bueno cuando había inundaciones que venían con cuatro bolsas de comida cuatro latas de cín a tomarse la foto ¿no? ahí era que aparecían gobernadores ministros etcétera de resto más nunca y en campaña a comprar botico bueno así anda el gobernador del estado mirando en este momento comprando votos los reales que no le pagan a los maestros a los bomberos a los policías que no invierten las obras públicas lo anda comprando votos vergonzosamente porque no tiene gestión ni liderazgo que mostrar ¿no? mientras tanto nosotros andamos todo el día en la calle trabajando y por eso no podemos pegar esta oportunidad de tenerlo aquí en primer lugar bueno una petición de Perucho y de todos los compañeros de la escuela que es completar las áreas exteriores de esta escuela que es una plaza abierta para la cultura para el entretenimiento de los adultos mayores ¿no? y el estacionamiento que falta ese es uno de los punticos que le traemos por ahí ¿no? los famosos puntos de cuenta ahorita en la entrada alguien le dijo Maduro firme el punto de cuenta ya el pueblo sabe que es un punto de cuenta una muchacha se acercó Maduro tal tema un tema y yo sí pero ajá ¿cuál es la propuesta? tienes el punto de cuenta en tu oficina y yo le digo bueno ¿y cuánta mujer sabe eso? alguien le dijo ya el presidente tiene el punto de cuenta bueno estaba por aquí buscando internet para actualizar alguna información nosotros tenemos que estar en tiempo real informado de todo lo que sucede escuchando Elías solicitud de recursos financieros para la ejecución de la segunda etapa de la construcción del complejo cultural maestro Pablo Rada en el municipio Brion del estado bolivariano de Miranda aquí viene bueno toda la propuesta justificación que veníamos revisando lo que es terminar ampliar mejorar embellecer todas las calles aledañas todas las fachadas la construcción de la plaza parque infantil áreas de estacionamiento culminación de obras de herrería cerramientos equipamiento me están pidiendo para culminar en tres meses estas obras y dejar esto además de lo funcional y bello de esta estructura de tres pisos de esta casa de música de cultura bueno dejar todas sus áreas aledañas como tienen que estar me están pidiendo noventa ocho millones de bolívares aprobado aprobado fondo eficiencia socialista fondo eficiencia socialista solo en revolución esto es posible yo me imagino yo se los digo yo me imagino lo que voy a decir es una hipótesis negada cancelada y transmutada como dicen negada cancelada y transmutada pero de todas maneras hago el ejercicio sadomasoquista macabro de imaginarnos que aquí en la presidencia por cosas de la vida pongan ustedes gente que se confundió que se puso brava que no fue a votar o que votó mal llegue un pelucón llega un oligarca se sienta aquí yo no me imagino como esa gente después de una revolución como la que hemos hecho va a gobernar este país no sabrían gobernarlo no podrían gobernarlo no sabrían ni podían desmadrarían todas dañarían colapsarían todas las misiones grandes misiones y todas las políticas que se han ido levantando para proteger al pueblo yo no me imagino llegando aquí lo primero que dirían no hay plata no me pidas nada no se puede las pensiones me disculpan los pensionados pero tenemos que reducir un millón y medio de pensiones porque el fondo monetario me dijo esto y nos van a prestar plata fresca dirían viene plata fresca para el país pero para que llegue necesitamos congelar todas las pensiones y eliminar un millón y medio así me los imaginaría yo porque ya lo hicieron aquí y ya lo hacen en otros lugares donde gobiernan capitalistas rancios y pelucones como estos ya lo hacen por eso nosotros miren yo lo decía hoy en Guatir a usted compatriota que me escuche está en su casa o por radio usted puede estar molesta le da rabia pues porque le ha puesto a hacer cola quizás la guerra económica la hacen ellos mismos pero usted pueda estar molesta o no o usted compatriota nosotros tenemos un camino trazado ya y debemos defenderlo yo le pido a usted que con guerra económica sin guerra económica no se rindan hermanos no se rindan sigamos la lucha y vayamos a una victoria sea como sea les pido que vayamos a una victoria como sea no se rindan hombres y mujeres de la patria sigamos este camino es un llamado que retumbe y se expanda por los caminos como retumba un tambor y otro y otro y otro y al compás de los tambores suena la diana cara bobo para el despertar nacional hay que hablar crudo transmutado negado y tachado te vas de aquí pues no hablamos más vamos a hablar de lo positivo esto solo es posible en revolución ¿sabes que es triste? que tengamos que pasar por una tragedia de esa darnos cuenta para tener conciencia ¿verdad? sería muy triste eso no va a pasar pero sería muy triste el que no cuida lo que tiene a pedir se queda y no nos quedemos a pedir jamás cuidemos lo nuestro que tiene una fallita por aquí pero es lo nuestro es como la familia es como la patria es lo nuestro y debemos irlo perfeccionando ir perfeccionando tiene más virtudes que falla sin lugar a duda si comparamos los dos modelos compárenlo ustedes en su casa hablen con sinceridad en la cuadra en la esquina si comparamos los dos modelos de lo que fue 160 años de dominación oligárquica y lo que ha sido 17 años de experiencia de liberación del 1 al 20 ¿cuánto sacaría el modelo anterior? vamos a hacer una prueba del 1 al 20 el modelo oligárquico anterior que ustedes padecen en Miranda ¿cuánto le pondrían ustedes? del 1 al 20 cuento 3 vamos a ver aquí a la izquierda los que están por la izquierda aquí ¿cuánto le pondrían del 1 al 20? los que están por la derecha yo voy a ser más objetivo aquí dicen 3 ¿quién da más? ¿quién da más? ¿quién da más por Capriles? no, no el peor ejemplo pido perdón vamos a ver el modelo de la oligarquía funciona aquí con esclavismo y todo colonialismo saqueo del 1 al 20 Elías ¿cuánto le pondrías tú? no, no ¿cuánto le pondrías tú en beneficio para el pueblo en logros para el pueblo en protección del pueblo en defensa del pueblo el 1 al 20 vamos a dir lo que se te ocurra Elías te salga de tu corazón yo diría presidente lo dividiría en dos etapas 10 puntos en el modelo populista pero cuando cayeron los precios del petróleo y llegó el no liberalismo 0 puntos para el pueblo bueno como son dos etapas 10 son dos no sacó un promedio ¿verdad? Jaime del Trudy que es un cerebrito para eso son dos modelos 10 puntos entre dos vamos a darle al modelo neoliberal fracasado del gobernador de Miranda y de la Cuarta República 0 5 aplazado aplazado y del 1 al 20 como ha sido y es el modelo de inclusión del socialismo bolivariano construido por el comandante Chávez las misiones grandes misiones y los proyectos que se han adelantado del 1 al 20 por aquí ¿cuánto le dan ustedes? ¿cuánto le dan a 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 ustedes? no, nos falta mucho por hacer presidente yo creo que yo creo que este es un proceso que se distingue yo le pondría 15 puntos nos falta 5 puntos todavía para para eximir la materia estoy de acuerdo la revolución lleva 15 puntos y va para adelante rumbo a los 20 puntos en los próximos años ustedes saben por qué y eso hay que decirlo aquí en este centro de cultura esto es un centro de cultura de ideas de valores un centro espiritual ¿qué es la cultura? es el espíritu del ser humano ¿y qué es el ser humano? la obra perfecta de Dios así cuando hablamos de cultura hablamos de espíritu el espíritu nosotros somos existencia material los seres humanos diría alguien amigo mío muy amigo mío diríamos el ser humano es cuerpo material esto que tenemos y es cuerpo espiritual nuestra alma nuestro sueño nuestro pensamiento nuestro amor nuestra pasión y cuando estamos en esta vida somos cuerpo material y cuerpo espiritual fundidos en uno solo somos la obra perfecta de Dios falta todavía por hacer pero lo que ha hecho la revolución en este país no lo había hecho nadie en 500 años ni los españoles ni los gringos ni los adecos ni los copellanos ni la burguesía amarilla no lo ha hecho nadie claro los medios lo protegen a ellos todo es culpa de Maduro si alguien se resbala en una esquina es culpa de Maduro ellos hacen una guerra económica y le esconden los productos al pueblo para que el pueblo automáticamente en la guerra psicológica diga Maduro no sirve Maduro no sirve Maduro no sirve Maduro no sirve y a alguien le entra a alguien le entra y a alguien de repente anda obstinado por ahí porque una vez se anda obstinado en la vida o no o no no le pasa a ustedes que el día por muy buen espíritu que uno tenga una vez anda medio obstinado y ese día que este obstinado le pasa algo malo te maduro es una guerra psicológica antes quisieron destruir a Chávez y nuestro pueblo no lo permitió ahora el objetivo del imperialismo norteamericano es destruir a Nicolás Maduro Moros para ver si puede destruir la revolución y apoderarse y apoderarse de la patria venezolana completa con su riqueza y desmembrar a nuestro pueblo y colocar unos patiquines que le digan a todos yes sir yes sir yes sir ¿ustedes saben que es yes sir? si señor si señor si señor pues se van a quedar con los crepos hechos porque el 6 de diciembre en Venezuela gana el pueblo de Chávez todo esto es importante aprobado estos recursos nosotros sabemos gobernar sabemos y tenemos con que para que a nuestro pueblo no le falte nada y el día que no se puede algo lo decimos como yo le decía a algunos compañeros que tal cosa tal cosa le decía poco a poco pues ese encuentro directo cara a cara con el pueblo el día prácticamente no hay un tema que el pueblo plantee que no se pueda prácticamente casi 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 es difícil se nos acercó unos compañeros de una comuna somos 300 familias presidentes varias mujeres tenemos este problema este problema este problema este problema yo lo analicé y dije no hay problema vamos a trabajar tan organizado si eso es lo necesario mañana en esa comuna está el ministro quevedo y la ministra Isis Ochoa y mañana van surge el proyecto y en tres meses le inauguramos las casas y le arreglamos todo no hay problema le dije yo y el compromiso que hacemos lo cumplimos aquí no estamos repartiendo certificados ni cheques de 10 mil 20 mil bolívares para engañar al pueblo no nosotros vamos a construir las casas las correrías los parques toda la gente que yo les contaba de repente se acercan un poco desesperados y lloran que mi vivienda yo lo único que hago es orientarlo porque yo no voy a hacer con populismo ven para acá mi hija te abrazo cuenta conmigo yo te voy a resolver todo me da vergüenza conmigo si yo hiciera eso lo primero es la conciencia ¿por qué lloro? les digo les digo conciencia altitud fortaleza no es tiempo de llorar es lo que yo les digo no es tiempo de llorar es tiempo de luchar y uno luchando con el pecho erguido afuera así con la confianza en sí mismo logra todo lo que se propone ese es mi mensaje se lo doy individualmente ahora es que lo comparto con ustedes pero todos los días quien me llega así yo le doy ese mensaje y trato de que despierte y se vaya con otra actitud en la vida no una actitud derrotista llorando ¿qué es eso? no, no no podemos cultivar un pueblo populista llorón no un pueblo con una sonrisa con una fuerza con un empeño con unas ganas de hacer de ser que le dé el ejemplo a sus hijos de sus ganas de construir es una lucha es una batalla de valores los antivalores de ellos y los valores que estamos construyendo entre todos si a usted le llega alguien aquí a decirle yo soy el mejor que tengo este problema está resuelto que tengo este problema yo se lo voy a resolver no confía en esa persona los está engañando llámese como se llame nosotros no estamos aquí para hacer demagogia ni populismo nosotros estamos aquí para convocar al pueblo a la lucha a la construcción y ponernos al frente del pueblo en la construcción y en la lucha por un nuevo mundo por una nueva sociedad para eso estamos aquí segunda propuesta primera propuesta aprobada Perucho aprobada presidente con su permiso creo que si los compañeros de BTV que no nos han mostrado la escuela las cámaras los salones los espacios de ensayo tenemos cámaras por allí Tomás que no pudimos recordar porque bueno el bululú barlobenteño no los impidió pero miren ahora ah presidente agradecerle Miranda a partir de hoy tiene 10.400 nuevos pensionados y pensionadas que alegría felicitaciones y 3.500 de esos son barlobenteños y barlobenteñas usted sabe quién presidente los cacaboteros que al llegar a viejos ya no pueden trabajar morían de mengua los pescadores los cultores ¿no? yo le voy a pedir nunca hubiese tenido protección social le voy a pedir a los líderes a las lideresas como Nora Delgado como Liliana como Monterola ustedes alcaldes alcaldesas lideresas líderes modestos compañeros todos ayúdennos y ayúdenme a mí vayan por los campos vayan por las calles porque ustedes tienen el encuentro directo vayan a buscar a todos aquellos viejitos que necesitan sus pensiones y garantícen con un compromiso directo mío que van a tener sus pensiones para eso estamos buscando los recursos para eso son las nuevas pensiones que ha aprobado bueno mientras vemos las imágenes de los salones presidente le hago otra propuesta que es algo muy importante para barlobente la recuperación de sus centros de salud hasta ahora hemos hecho algunas mejoras pero sobre todo el hospital general de Higuerote que en épocas de turismo tiene mucha demanda y generalmente se ha venido deteriorando bueno hay una propuesta para la rehabilitación integral del hospital general de Higuerote y también del hospital Jesús León Riva de Cúpiran que atiende a muchos lesionados de la troncal 9 en la vía hacia oriente correcto que hay una propuesta para mejora mantenimiento rehabilitación integral del hospital general de Higuerote igualmente mejora mantenimiento y rehabilitación del hospital Jesús León Rivas de Cúpira esta es la ventaja de gobierno de calle de gobierno directo de venir a gobernar con el pueblo me están solicitando 200 millones 750 mil bolívares para el hospital de Higuerote y para el hospital de Cúpira aprobado los recursos para las mejoras integrales cúmplase fondo esto es importante explicarlo pues yo no me imagino un pelucón gobernando aquí primero dice que no y si llega a decir que sí no sabe ni de dónde sacar la plata porque como gobernaban ellos a ellos los gobernaba Fede Cámara y el Fondo Monetario y nunca había plata para nada y listo por eso empezaron a privatizar todo la educación la salud todo fíjense ustedes el punto de cuenta anterior puse fondo eficiencia socialista ese fondo se alimenta de los dividendos de las empresas públicas y socialistas del país por ejemplo el Banco de Venezuela es un banco estatal y el Banco de Venezuela este año debe estar dando más de 15 mil millones de bolívares no es concha de ajo solo el Banco de Venezuela de dividendos a la república antes esos 15 mil millones de bolívares o más iban para dónde para el bolsillo de un pelucón del mundo de por allá de Europa ahora para dónde va la plata que el Banco de Venezuela saque en dividendo por toda su actividad económica para el pueblo y de allí fue que aprobé para ampliar y culminar las obras de este centro cultural ahora estoy aprobando las mejoras del hospital de Higuerote y de Cúpira del fondo especial CENIAT ¿ustedes saben qué es el CENIAT? ¿ustedes saben por qué yo creé por ley habilitante el año pasado este fondo especial? para que los excedentes de recaudación los excedentes de los excedentes fueran a un fondo especial que nadie toque y a ese fondo especial yo le giro para invertir en salud invertir en escuelas en liceos en universidades en transportes y este dinero del fondo especial CENIAT que antes se lo robaban ahora va para construir reconstruir estos hospitales para que todo el mundo esté clarito de dónde vienen los recursos un pueblo informado e instrumento consciente de su propia liberación aprobado pues Elías gracias presidente Nicolás Maduro y finalmente una obra para potenciar el turismo en el estado Miranda ¿no? usted sabe que el estado Miranda se ha convertido este año terminó como el segundo destino turístico de Venezuela durante la Semana Santa gracias al gobernador Dios me perdone por decir eso le cuento presidente es un chiste le cuento cuando el ministerio de turismo ese no mueve un dedo para nada le pide permiso a un dedo para mover el otro es que le juega para atrás a Miranda porque cuando se dio la cifra de casi un millón de personas que vinieron a Barlovento y a toda Miranda él salió desmintiendo la cifra ¿qué loco es? diciendo no, no en Miranda no vino nadie uno no entiende un gobernador tiene que promover el turismo la actividad económica en su estado alegrarse porque el pueblo prefiere su estado como destino y él estaba molesto estaba muy bravito entonces el terminal turístico de Higuerote presidente con la vía alterna que ya es culminarlo es una obra que autocríticamente tenemos que decir que ha estado atrasada y es el terminal con la vía alterna para del terminal para no pasar por dentro de Higuerote y tener un terminal digno para el pueblo de Brión y para todos los que nos visitan en las épocas de vacaciones correcto aquí están fíjense todo el punto de cuenta para iniciar los trabajos en la construcción del terminal de pasajeros de rutas urbanas e interurbanas que posee ya un avance significativo todo este dinero se va a utilizar para culminar el terminal almirante de Brión de Higuerote construir el patio de talleres de andenes perdón con pavimento rígido cerramiento cerramiento perimetral con pared de bloque machones y vigas de corona culminar el módulo de servicios baños públicos taquillas portones de control de acceso y salida cubierta de techo en andenes para proteger al público adicionalmente se plantea la construcción de una vía alterna de 1.5 kilómetros desde el nuevo terminal hasta intersentarse a la vía de Curiepe la costanera de manera de descongestionar el casco central de Higuerote y dar una salida más directa al transporte público es una obra completa bien concebida me están pidiendo 173 millones 140 mil bolívares para estas obras y yo le digo al pueblo de Barlovento que esta obra está aprobada en gobierno de calle gobierno popular solo en revolución igualmente fondo eficiencia socialista se dan cuenta como el sistema socialista es un sistema que va autoalimentándose retroalimentándose por un lado ustedes tienen sus cuentas de ahorro su actividad en Banco de Venezuela y eso da un dividendo a final de año y ese dividendo en vez de irse al bolsillo de un pelucón viene a un fondo a inversión en su pueblo en su comunidad en su ciudad y así por el estilo todas las empresas por ejemplo las empresas de Guayana Sidor el aluminio nunca habían dado medio el año pasado dieron varios millones y este año me anuncia que van a dar varios millones también y así por el estilo todas las empresas que sean del estado todas y cada una tienen que dar dividendos para el fondo eficiencia socialista me da alegría anunciarle a Higuerote la culminación de este terminal de pasajeros almirante Brion y Dios mediante estaremos bailando tambor el día que lo inauguremos y ya Jaima será experto en danza barlobenteña bueno primero que todo tengo que dar gracias a Dios porque este momento yo lo soñé toda mi vida él ya sabe quién es Carmen María pero quería verlo usted de frente presidente porque yo fui una mujer que tuve 30 años en una escuela como colaboradora y hoy estoy dignificada porque el presidente en la persona de Aristóbulo me dio un cargo en esa escuela eso solamente se ve en Chávez muere señora Cilia Flores con todo mi amor bienvenida a estos pueblos de verdad que sí señor usted no sabe cuánto yo ruego por usted yo cuando me quedo así pegada al televisor porque yo tenía un hijo que mire que no quería trabajar y eso era horrible y un día fue a Caracas una empresa y en una autopista empezó a trabajar y lo vio usted y usted dio un mensaje a algunos muchachos que se estaban portando mal y él dijo yo me había incluido ahí mi hijo trabaja de noche trabaja sábado domingo y hoy yo tengo la cabeza tranquila para que sepa ya me muere a las 4 y 25 y yo a las 5 escribí siento nostalgia en el alma pero hay que seguir para adelante aunque no esté con nosotros mi querido comandante su huella sigue anhelante por diferentes caminos lucharé nuestro destino en honor a su memoria llave hoy estás lleno de gloria quien lo podría negar para adelante mi comandante puede descansar en paz la muerte nos da sorpresa pero nos deja enseñanza Nora mi verso que es añoranza ya no tenía alegría dolor y melancolía sentíamos por todas partes nunca como el de sus padres sus hijas y sus hermanos llave fue un gran ciudadano quien lo podría negar para adelante mi comandante puede descansar en paz con la muerte caminamos todos los días del mundo con sentimiento profundo la debemos aceptar llave la supo enfrentar y luchó con valentía sé que sufrió muchos días pero siempre dio la talla jamás perdió una batalla pues su pueblo lo apoyó para adelante mi comandante que te bendiga Dios hasta siempre comandante no te vamos a olvidar tu pueblo hoy está dolido pero no te va a fallar siguiendo ese bienestar que buscaba para todos luchar hasta con los codos con honor y autoestima para que seas inmortal comandante en América latina muchas gracias presidente muchas gracias te amo los quiero a todos presidente ríase escúcheme presidente yo le doy mi bendición pero te digo manito que buena está esa pensión bueno este agradecida me presento donde usted mi nombre es Jorge Luis Martínez canto música venezolana y vengo en representación de la escuela Pablo Rada dedicada con mucho cariño a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez que ya no está pero se siente aquí presente como no lo voy a hacer a capela quiero que ustedes me acompañen con las palmas esto dice así señores todos presentes dama niño y caballero voy a pegar este grito a recosta del madero de la arpa criolli maranta y su mágico cuerdero del bordón regañador con frescura de aguacero para recordar con cariño al comandante supremo hombre macho entre los machos y un auténtico llanero segundo libertador de la libertad pionero aquel que nació en Barinas entre Palmares y Asteros un día 28 de julio nació el valiente arañero y fue un revolucionario desde que estaba pequeño el bisnieto de Maizanta ejemplo del buen guerrebro le habló de mi comandante el libertador moderno el que no le tembló el pulso ante el imperio extranjero quien convirtió a mi país en potencial petrolero ese que puso a valer a la abuela y al abuelo quien plantó la educación en Venezuela de nuevo el creador de las misiones haciendo realidad sueños quien devolvió a mi patria valor, confianza y consuelo el corazón de la patria el del amor verdadero el que unió a Latinoamérica y eso hay que reconocerlo el nieto de Mamá Rosa matrona de amor sincero hoy le dedicó este golpe recio como un aguacero amante del golpe alegre del pasaje romancero como fue fiesta en el Orsa y esos motivos llaneros llamados Hugo Rafael a quien admiro y venero el arañero más criollo de todito el mundo entero muchísimas gracias el arañero más criollo de sabaneta el primero hombres de costumbres criollas de alpargatas y sombreros como todo un buen llanero de toro vaca y becerro descalzo de calle en calle con su oficio de arañero dulce criollo de los llanos muy popular en su pueblo para llevar a su hogar desde niño el bastimento hombre como Chávez Frías habrá que hacerlo de nuevo que por amor a su tierra se enfrenten al mundo entero al traidor y al corrupto al falso y al embustero hombre de amor por los niños y por todo el pueblo bueno que sacrifiquen su vida con el amor más puro y sincero que no les importe nada la riqueza ni el dinero así era mi comandante hombre noble hombre sincero con los hombres recio y firmes con las damas un caramelo muy parecido a Jesús al redentor nazareno y con razón mi Diosito quiso tenerlo en el cielo recibe pues mi homenaje queridísimo arañero lo hago con lo que tomabas nuestro oro puertanero recio como el sol de marzo y como el potro cerrero recio como tu proclamas aquel día 4 de febrero y ahora para despedirme le voy a pedir a mi público por favor de pie toditos con vista hacia mi presidente firme ante el comandante sigue vivo no está muerto muchísimas gracias esta canción la escribí con mucho cariño y quiero aprovechar la ocasión soy una persona de pocos recursos y quisiera sueño con grabar mi disco y quiero que me apoye y me ayude desde lo desde lo más profundo de su corazón para llevar para llevar nuestros oropos hasta donde tenga que llegar y bueno George Ellis Martínez agradecida totalmente bueno John Ellis lo primero es que yo creo que debes incorporarte a corazón llanero ¿verdad? corazón llanero a partir de mañana pendientes de TV corazón llanero la tendrá y desde corazón llanero cuenta con tu disco para que recorras el país con tu música con tu amor con tu pasión felicitaciones canta muy bonito gracias a ti bueno esto es una jornada bella hemos visto como aparece el teatro la música los cantos aparece uno aparece otro algunos programados otros espontáneos pero así es la vida ¿verdad? así es la vida bueno ahí están estos tres puntos de cuenta estos tres anuncios aprovecho para anunciar a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y todos sus órganos adscritos que le he aprobado al Ministro del Poder Popular para la Cultura Reinaldo y Turrisa los recursos suficientes para la nivelación y aumento salarial de todos los trabajadores del Ministerio de la Cultura al nivel de lo que he venido decretando los aumentos para la defensa del salario de los trabajadores aprobado los anuncios de esta casa de cultura de esta casa de poesía y de música bueno le damos las gracias buena jornada esta jornada seguro va a continuar en la plaza hay mucha gente con ganas de cantar de hablar de bailar de conversar me siento bendito por el pueblo de Barlovento y me voy inspirado en la fuerza de ustedes y les digo la fuerza de ustedes es mi fuerza y mi fuerza es su fuerza vamos en una sola la fuerza del tambor de la vida de la esperanza y del amor que viva Barlovento que viva Miranda que viva Venezuela Dios bendiga nuestra patria hasta la victoria venceremos buenas noches a toda Venezuela gracias bueno acaba de culminar a esta hora el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Yamaduro esta actividad desde el complejo cultural maestro Pablo Rada desde el estado Miranda con la participación de varias representaciones culturales un mensaje importante por parte del presidente de la república para continuar dándole fuerza a esta revolución la revolución bolivariana de cara al 6 de diciembre también importante destacar lo que fue la aprobación de un número importante de créditos para el estado Miranda específicamente para Curiepe en donde podemos destacar la aprobación de 98 millones de bolívares para culminar la segunda parte del complejo cultural maestro Pablo Rada destacando que esta obra en su primera etapa fue inaugurada con un aporte de más de 60 millones de bolívares para su funcionamiento el día de hoy como ya lo hemos visto de parte del presidente de la república otro de los créditos que podemos destacar que fueron aprobados el día de hoy fue el de 200 o de más de 200 millones de bolívares para el hospital de Cúpira e Higuerote otra importante obra para esta entidad y el pueblo mirandino con esta información vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios adelante